¿A aquel que le falta un cuarto? Pez cañín Mierda, me he medido tiempo Me pongo a ponerme el escudo Tenerle... Que tenga escudo, pero una vida me hace gracia Vale, y encima te vas a ir baneado por su normal ¿Por? ¿Qué dijo? Por spamear lo de puntos del canal Sabes Que gilipollas, de verdad ¿Cómo que un millón? Ah, no ¿He hecho mucho daño a muchas cosas? No sé Hay que ser tonto, eh Sí O sea, por esas cosas es por lo que, por ejemplo, quité un montón de cosas de puntos del canal ¿Sabes? Y normal, vaya Joder Señor Por favor, váyase ya Pues entre tu vida y la mía Entre... vamos así, pues nos lo vamos haciendo Sí, sí, eso sí Vamos por ronditas, eh Venga Que ahora voy yo Vale Lo que me he dado cuenta es que el glacial pega bastante fuerte, eh Sí He ido a esquivar, pero mal Venga, esta es tu ronda Tírale Sin miedo Encima tengo todo Si, no, no Si, si Por cada vida Tenemos todo otra vez ¿Sabes? Sí Como tarda lo suficiente como para que se renueve todo Joder Poco ha durado mi vida, la verdad Ah, pues yo también me puedo morir Bueno Por la siguiente ronda es doble Yo he durado bastante Yo, yo es que he revivido y tenía Bastante delante, ¿sabes? Sí, entiendo Y es que como tenía lo del glacial y tal, pues creo que también te contaba Vale Vale Ay, no Bueno Hola 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 Estamos safadado, eh ¿Uno nada más? Sí, solo uno Ya había aguantado Yo, yo intento aguantar hasta que tú vivas No, 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 no Oye, pues con la broma uno no lo hacemos, eh Uno aunque sea, eso sí Puta Le he dado la X A la Q Pero no ha hecho nada A mí me pasa eso Que a veces le doy la Q Oye Creo que sí Eso es lo que me ha pasado antes a mí Eso es lo que me ha pasado antes, ¿sabes? Que ha sido como Oye Con la diferencia de que yo no podía salir de ninguna parte, ¿sabes? Me parece muy meme que los dos estén más o menos iguales de vida Ay, no Ay, no Me contaminé Ay, mierda Lo siento ¿Por qué? He muerto ¿Eh? Que morrí Ah, no pasa nada Sí, sí Peor ha sido lo mío Que me he muerto por la toxina Venga Oye Pues si nos ponemos bien Yo creo que lo hacemos, ¿eh? Por la broma Sí, hay que ir al que está encima tuya Vale Vale Pero, hijo de la gran puta Te estaba diciendo de esquivar para atrás, no para adelante Mierda Lo siento Que no pasa nada Pues un lo siento para ti misma Es un lo siento en general Vale, ¿cuál es el cual ahora? Ahora estoy un poco perdida Eh, izquierda Vale Es que estoy pegando yo Ok Ay, no No Ay, que benveneno Mierda Eso es lo que me ha pasado a mí antes A ver ¿Lo matamos sí o sí? Sí Los voy a... No Vale Creo que es el que está encima mía Sí El y tal Sí Que esquive más guapo Pero, gelip Qué poco dura Ay, no Tú puedes luego A estrategia la llamo Ser más rata que ellos Ay, no Toma Uno menos Mierda Qué poco nos vamos a quedar Nada Pero No La verdad es que Yo Mi reto era Matar a uno 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 ha muerto Uno ha muerto Y otro lo dejamos a medias Yo creo que Muy bien Y estoy a nada Y subí al nivel 16 Me alegro bastante Yo estoy a poquísimo también del 17 Mierda Señor Señor Cálmese No se calme tanto Va, venga Ya se va Un minutito Bueno, todavía no Ahora sí Un minutito No se preocupe, señor Yo me puedo pasar aquí Tumbado Un minuto si hace falta Yo Yo quiero pegar un poquito más Yo también Pero es que todavía no puedo Tiene que ser una putada Morirse Cuando Justamente Está en peligro Qué pena Pase Pase buen día, señor Que pase una buena tarde Saludos a los niños Es que tal el tiempo Por ahí Si no quería hablar Solamente Dilo Vale Vale Otro rumor Otro rumor Fago tóxico Vamos a la ciudad No, 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 no ¿Cómo que no? Mira a ver si a ti te dice que sí Luego es que La misión Tenemos que ir a otra zona Ah, no Tenemos que ir al Misión Tenemos que ir a otra zona Para matar al otro Tenemos que ir al Al Helion Al Helion Es verdad El 15-18 Vámonos Vamos a tu sitio Favorito Al dominio De Hades Olé Aquí sí que hemos estado Por ejemplo Sí Vale Vale Qué raro que te haya cargado A la misma vez que a mí Ya ¿Qué? ¿No te va a engañar Con lo que tardamos En cargar un mapa? Sí Cada vez que gastamos todo Podríamos simplemente Volver a cargar el mapa Ya ¿Sabes? Sí, sí Es que lo acabo de pensar Ah, bueno Te me cuidas Te me cuidas mi pana Ay, no No sé por qué Pero creo que este El glación Le va a afectar bastante Tiene pinta Pues es posible Ay, no Hay que matar ¿Tiene que matar Tres de este También o qué? No, uno ¿Uno? Vale ¿Yo? No, dos Creo Bueno Luego lo miramos Me sigo diciendo lo mismo Si te gusta este juego Monster Hunter te flipa Pues sí De hecho Seguramente te flipa más Porque es bastante más justo En el aspecto de los drops ¿Sabes? Bueno Bueno Se me cuida mi pana Mierda ¿Te saltas? Pues yo también A recuperar vida Ay, le he dado Pero Se le ha soplado bastante Vale Yo estoy full cola, eh Vamos a Vale Cola cortada ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha enfadado? No Señor Es que lo veo como Ah, se ha curado Se ha curado ¿Por qué se cura? ¿Eh? ¿Con qué se ha curado? Comiendo suelo Ah Eh No, lo digo para ver Si se podía romper o no No, no, no Comiendo suelo Literal Buenas Ha comido Tremenda cantidad de suelo Y ha dicho Jeje Vale 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 Que ya está Tuyo Tuyo Creo que se muere Pum Pues no Ahora sí Bueno, si consigo recuperar un poco de vida A tope, ¿sabes? Ay Y encima te lo llevas tú Mi orbe Hola, cerda Ay, lo que me ha dicho Facu Ay Ay, dolor Ay 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 Mira, no es una cerda Bueno, depende de cuántos bits suelte, soy su cerda Raro Oye, ya te he dejado bits, eh, puta Ya, por eso, yo soy su cerda, pero soy tu puta ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estáis todos por ahí? Sí Hay una aquí Hay una misión aquí arriba ¿Aquí regalan sub gratis? Eh... No Creo que no No lo sé Yo no he visto muchas sub por aquí, la verdad Si regalan que me avisen, eh Que yo voy Hay un Helion Uy Yo estoy sintiendo la piedra Yo estoy sintiendo el aire No, yo es que he visto un El último simbolito este de misión Y he dicho Pues siente la piedra Ah, no, no, no Hostia, pues yo ya estoy con el Helion ¡Pero espérame! Pues... Haber estudiado Haber estudiado No, mis piedras, que bien de mierda Yo, yo no ataco No, tú no me esperas No, no, lo que estoy haciendo Aro, aro Si es que no preguntas Yo te digo Hay misión Ya, bueno Es que la misión que tenemos Es matar a Helion No, 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 no No, no, no No, no, no Luego se la huele a fumar Claro, claro ¿Te das cuenta de que tiene un poco complejo de bailarina? Sí Yo creo que Siempre quiso ser De ballet, ¿sabes? Solo que no le pillaron No No, tendría de las piernas demasiado gordas Y las manitos demasiado pequeñas Todo mal, ¿eh? Ay, no sé El pobre Y no sabía ponerse en puntas Porque si el pobre se ponía en puntas Al tener las manos pequeñas No hacía compensación No se podía agarrar al aire No se podía agarrar al aire Maldita sea No tiene ese superpoder De agarrarse al aire No ¿Dónde estoy? Ay, que me he muerto Me molaría conocer a alguien Que tuviera ese superpoder Como yo Que se ha puesto mosca, ¿eh? Se ha mosqueado Ah, tiene dos problemas Enfadarse y desenfadarse Tiene bastantes más problemas La verdad El pobre No Yo no lo veo tan pobre Es bastante grande Sí, eso es verdad Y encima se cura Por eso Pobre no es Tiene pinta encima de ser carnívoro Y de los malos malosos ¿Cómo es un carnívoro malo maloso? Sí, como el T-Rex y eso ¿Por qué el T-Rex es malo maloso? Porque ataca Ataca al resto de forma agresiva Somos humanos Paula Somos humanos Bueno Hay vegetarianos Y veganos En esta vida Sin comentarios Ahí Sin comentarios Esto está al nivel de Es que no ha dicho que no Sí, sí La verdad es que sí Lobo, ¿por qué no le estás pegando la cola? Porque ya no tiene cola Ah, ¿en serio? Hablan de Vegetarianos Yo ya no sé Hace mucho en la conversación Que me he perdido En la conversación O sea Estamos hablando de Patatas fritas La patata suele ser De la magna naturaleza Que no puede ser dominada Es que por un momento Se me ha olvidado Hasta cómo es hacer El ataque Tocho Te pulso la V En vez de la Q Venga, Leon Nivel 17 Vamos Nivel 16 Vamos Madre mía La dislexia No ha puesto vegetariano Ha puesto Ver Vegetarianos ¿De qué me suena? Espera un momento Espérate que no la ha pillado No, 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 no Es que Antes Me ha seguido una persona Que me suena el nombre Y no sabía De qué me sonaba el nombre ¿Sabes? Y quiero Quiero mirar una cosa Vale Se me ha quedado sucia Porque Te Un momento Porque Este es de origen No te suena de nada El nombre de Kinox No Vale Bueno Pues es una persona Que Que ha seguido Ha saludado Y Tiene Unos maravillosos 64 K De seguidores Así que De aquí Muchas gracias Por seguirme Y besito Bueno Siempre sucio Es que Me he dado cuenta ¿Sabes? Rollo Me suena el nombre Y no sé de qué Eso Me pasó también O sea Él es de De origen Del servidor De origen Me pasó también Me pasó también Con uno Que Si Me ha seguido Antes Si miras En el chat Arriba Ha puesto Es el jefe De origen Ah bueno Espera Me pongo Lindo Me pongo lindo O algo Por si acaso Te pino Para atrás Me pongo Los guantes Si no Literalmente ¿Qué hacéis por acá? ¿Cómo has llegado aquí? Ah pues si Podemos volver ya A la ciudad Por cierto Si Volvemos Si Vale Bueno Tarde Haber estudiado En origen Son tres fundadores Kinox Brave Y Fix5 Conozco A Brave Y conozco A Kinox Por eso Es que me Me quedo así Pensando O sea No le sigo en Twitch Más que nada Porque no sigo a nadie En Twitch Los que sigo Es a la gente Que hago Ride No miro Twitch Literalmente Creo que Se los enseñe A esta gente ¿Sabéis cuánta Cuánto vi Este año De directos En Twitch? Una ¿Cuánto? Maravillosa Y para nada Envidiable 45 minutos Luego estoy yo Las horas Que voy a ir Twitch Solo en este Maravilloso canal Luego he streameado Sí ¿Sabes? Yo he visto En estas horas En este canal Sí Pero es eso Que es que Hostia Pues que alegría Tenerlo por aquí El trabajo Espera Siempre Estén preparados Siempre Claro Me queda así Pensando Sabes Diciendo Porque he visto Le he saludo Incluso Que lo he perdido Todo Y me queda así Pensando Digo De que me suena No te han llegado No pero las estadísticas No nos llegan Simplemente Están Existen En plan Hubo una temporada No sé si sigue pasando En la cual Al entrar a Twitch Te salía arriba Ya están preparadas Tus estadísticas De no me cuento Cómo se llama Porque Le dabas ahí Y te Redireccionaba A una página Que seguramente Si buscas En Google Estadísticas Twitch Que he visto O cosas así Te sale también Es una página Totalmente Aparte Si Oye Me estoy empezando A A Mosquear Señor Acepten mi dinero No llegaban Al correo También No lo sé Yo es que En el correo Que tengo Ligado A Twitch Es el mismo Que tengo ligado A A A A A A Lurkit Con lo cual Ahí me llegan A A A A